Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar, les recuerdo suscribirse, activar la campana de notificación es muy importante. También comenten, siempre te contesto, comparte, regalame un like. Y sin más, entonces comenzamos con la chisma, porque tenemos un video cargado de información. No se vayan. ¡Suscríbete al canal! Las redes, los métodos de pago de las chicas por si los fans quieren hacerles donaciones. Los productores de este show ha sido la misma compañía que también produce Drag Race, que es World of Wonder. Y promete que va a ser un capítulo icónico dentro de lo que es la saga de este histórico show. Literal, van a estar todas las chicas, desde el Broccoli, Dalia Singh, hasta la controversial Brita Filter. Así que no se lo pueden perder porque habrá de todo. Un segmento de política para invitar a las personas a votar. En las próximas elecciones presidenciales de noviembre va a haber, o sea, de todo. Así que vamos de todas formas a tratar de un Pirate Arts para ponerlo en Twitch y que ustedes no se lo pierdan. La actriz Royale ha preparado un gran evento que será transmitido por Twitch. Aquí muchas artistas se estarán presentando para recaudar fondos en honor a la que perdimos, lamentablemente, en los últimos meses. Esta es nuestra reina, nuestra querida Chi Chi Di Vane. Todos los fondos que se recauden de este espectáculo, la actriz lo va a donar a la Fundación de Esclerodervia para ayudar a personas que conviven, lamentablemente, con esta terrible enfermedad. El show estará dedicado totalmente a la memoria de Chi Chi y entre las confirmadas, obviamente, está la actriz Kennedy Davenport, Chad Michaels, Ongina Trinity The Top, Sorgie Thor, Cynthia Lee Fontaine, Honey Davenport, Shangela Aquaria y también Morgan McMichaels. Así que ya saben, tenemos que irlo a ver en Twitch, ¿ok? Cuento con ustedes. Y también tenemos una nueva propuesta, en este caso para el mes de Diciembre, donde Monet X Change y Kornia se convertirán en las protagonistas de la obra de Drone. En el teatro, Gary será donde se estará haciendo la presentación de esta obra y cuenta con la participación de Vinegar Strauss, que como ustedes saben, fue partícipe de la primera temporada de RuPaul's Drag Race, Reino Unido. La obra de teatro se ambienta en el año 1991, donde varias personas son invitadas a una cena en una isla ficticia que decidieron llamar The Top. En esta cena pasará de todo, ya que las participantes intentarán descubrir quién ha sido el culpable de un asesinato, mientras se revelan secretos oscuros de sus pasados. Oh my god, ojalá hay alguien la grabe, para ver si nosotros también la podemos disfrutar, porque suena bien interesante. Amo el misterio y el crimen. También se ha conocido que Silky Noon McAnash será la protagonista de un nuevo show de WoW Present Plus, de los que pasan no solo en la propia plataforma que ellos tienen, sino también en YouTube. Y el show que la va a tener de protagonista se llama Shantae You Pray, donde ella jugará con temas de actualidad, pero al mismo tiempo estará ofreciendo, perra, un sermón como de las iglesias. Así que ya saben, Miss Sharpie nos trae un nuevo show y esperamos de que sea un éxito, porque al final siento de que ella tiene la personalidad para poder venderlo bien y al mismo tiempo entretenernos. A muchos fans les ha llamado la atención como literalmente Jimbo tiene casi ya más fama que la mismísima ganadora Priyanka de la primera temporada de Canada's Drag Race. Mientras de Priyanka casi ni sabemos si está viva o muerta, Jimbo ha estado súper activa, ha dado millones de entrevistas, ha colaborado con mucha gente importante. Estos días casualmente salió en YouTube un video donde Juno Birch, la chica transgénero que es súper impecable su maquillaje, su arte, es una artista plástica que crea mucho, pero también hace drag, en fin. Síganla si no la conocen, pues ella estuvo maquillando en estos últimos días en su canal a Jimbo, pero también resulta que Alexis Stone, que como ustedes saben es también uno de los más grandes que hay, no solo en el ambiente drag británico, sino también en el mundo del make-up, del maquillaje, pues también hizo la cara de Jimbo y mamá la dejó hermosa, tan hermosa que ni se parecía a ella. Yo de verdad estoy muy feliz porque estos no son los únicos influencers grandes con los que Jimbo ha colaborado y se ve que de verdad está trabajando muy duro para mantenerse relevante y eso me gusta de ella porque al final es la reina del pueblo y es la que todos queremos. Y Sheikule ha compartido en sus redes las fotografías de una sesión que le hicieron para la famosísima revista Out Magazine, Valcala Redundancia, al punto de que hecho la perra fue hasta la portada de esa edición. Si quieren y pueden ver todo el resultado final y de lo que van a poder ver en esta revista, pues entonces chequen más a fondo en el Twitter de Sheik para que conozcan sobre esta edición que va a ser lanzada para el mes de octubre. También estamos llegando con una información de último momento de que muchas dragas han estado enviando su música para aspirar a ser nominadas al Grammy. Esto la verdad que me emociona mucho. Vamos a ser honestos, yo no creo que vayan a escoger ninguna porque, o sea, es como que la academia es un poco cerrada de mente, la academia es un poco como que muy, digamos, conservadora, muy elitista. No veo de que vayan a darle alguna nominación, pero bueno, sí, creo que Bibi Zahara Bené, Blair Sinclair, me parece que incluso hasta la mismísima Juyubi ha mandado para consideración de la academia sus producciones musicales para ver si pueden luchar una nominación para los Grammys del 2021. Creo que soñar no cuesta nada, pero honestamente de todo corazón, conociendo la academia, no creo que ni siquiera vayan a prestarle atención a la solicitud para aplicar al Grammy. Otras artistas que han enviado también su postulación, su candidatura, está la británica Divina de Campo, a la cual creo que aquí sí puede que haya al menos una pequeña posibilidad y también Trissi Mattel. Estas dos creo que probablemente sí, es como que a lo mejor quizás la academia al menos le eche un ojo dos veces, entonces vamos a ver qué pasa con todo esto del revuelo de las candidaturas a los Grammys 2021 de las dragas, pero ojo, no creo que todas tengan chance, pero hay que prestarle mucha atención. Vuelvo y repito a Divina y a Trissi, porque creo que ellas dos a lo mejor, Divina por su voz, Trissi por su fama, ¿quién quita? ¿Quién dice? ¿Quién se opone a la idea de que a lo mejor ellas dos sí logren clasificar? Vamos a ver, la mejor de las suertes de verdad de todo corazón. Y obviamente, como se ha hecho casi ya habitual en mis videos, no hay video de Anika Leclerc y las chismas, sino hablamos de OnlyFans. Y resulta de que mi peluca ha ido a dar ahora mismo a la luna, porque me he enterado que en este año 2020 Plastic Tiara de RuPaul's Drag Race es una de las famosas con más ingresos en el OnlyFans. Ustedes lo pueden creer, caballero, está en la lista de las que más dineros está haciendo. A pesar de que fue una de las últimas que ingresó a las filas de los famosos que están en OnlyFans, es de las que tiene al menos como que más ganancias, digamos, en comparación con el breve tiempo que lleva. Hay artistas que son el triple de conocidos que Plastic y llevan mucho tiempo y sí, han hecho buen dinero, pero Plastic para hacer una draga y para no llevar tanto tiempo en la plataforma, está casi ya llegando a medio millón de dólares, marica. Los tres primeros puestos están ocupados en el uno, Black China, en el segundo, Bella Turner y en el tercero, Cardi B. Plastic está en el puesto número 15, pero nada mal. Además, mami, es la única de nuestro ambiente. Chapo, chapo, chapo. Y siguiendo con el tema de OnlyFans, también conocimos que tenemos una nueva draga integrándose a las filas de la plataforma. En este caso es la famosísima Adore de Lano, la cual ha abierto su cuenta y si quieres disfrutar de su contenido, tienes que pagar 10 dólares al mes para poder disfrutar de este. Yo sé que Adore es una persona que no tiene como que tabúes, límites. A mí me parece que ella sí va a ser de las pocas que va a brindar contenido fuerte. De hecho, ya hay una foto que anda rondando que está supuestamente dentro del plan que ella incluye en el OnlyFans y de verdad que se le ve muy provocativa. También nos llamó la atención lo delgada que se ve al punto de que muchas personas han expresado su preocupación de que si ella ha vuelto a recaer en drogas o anda en malos pasos. Pero bueno, lo cierto es que Adore es muy querida, muy seguida, muy apoyada. Así que seguro que muchísima gente va a estar dando la platica, los 10 pesitos para ver el contenido de nuestra finalista de la temporada 6. Y chicos, la controversia con Raven no para y no ha tenido que salir la perra de Tyra Sánchez. La perra, seguía, la perra, más perra, que perra esa perra, la pobre Tyra. ¿Qué será de su vida? Pero sí, chicos, como les estaba contando, en este caso, Tyra no ha tenido que venir a atacar a Raven, ya que tanto compañeras como muchas personas, incluyendo fans, o sea, se dieron cuenta de verdad como que ahora sí a Raven se le está yendo un poco la mano. Yo lo tuve que compartir porque yo quería ver qué opinaba la gente que me sigue. Pero se trata de la última revisión que hicieron del Drag Race de Holanda. Y chicos, de verdad que ahora sí a Raven se le ve, pero la cosa negra, 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 marica. Yo no sé si fue la elección de la peluca, si fue el tono que utilizó en el maquillaje, el color de labios, pero yo nunca había visto a Raven tan quemada como ahora. La verdad que se le está yendo un poco la mano. Yo no sé, yo no quiero tanto como que juzgar, porque al final a mí me vale verga. Yo no creo en Black Face, White Face, Yellow Face, en nada. Pero bueno, lo dejo a la discreción de ustedes. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. ¿Es Black Face? ¿No es Black Face? Pero sí está de verdad. O sea, en comparación con todo lo que ya se ha hecho, creo que esta es la vez que más oscura se ha visto. Y quiero despedir con dos noticias buenas esta chisma de hoy. Y una es que Darian Lay, como ustedes saben, una de las chicas más ácidas e icónicas de RuPaul's Drag Race, en este caso de la temporada 6, se ha sometido a una operación donde le hicieron una reducción de estómago y la artista ha perdido una cantidad de peso enorme, de un estado de obesidad. O sea, ella estaba ya con un tipo ya de lo que era literal morbilidad, marica. Ella estaba casi ya en esa última instancia en la que tu vida peligra. Así de obesa estaba. Ella pues se sometió a esta cirugía, también está caminando, ejercitándose, y la pérdida de peso que ha tenido es increíble. Estoy tan feliz por ella, porque la verdad, chicos, yo como persona que tiene sobrepeso, les puedo decir que no me importa cada cual que viva como quiera. Si tú quieres estar gordo, adelante. Si quieres estar flaco, adelante. Pero no es una cuestión de aceptación o no. No es una cuestión de ser gordofóbicos. Es una cuestión de salud. Y yo me lo siento, porque yo que no era así, me noto la diferencia para bailar, para caminar más a prisa, incluso hasta para agacharme, para trabajar el doble de como yo normalmente trabajaba. O sea, sí, de verdad, es más el cansancio, es más la falta de aire, hipertensión, te suben los triglicéridos, el colesterol, en fin, que la verdad se pasan momentos bien feos cuando uno está con sobrepeso. Así que bien por ella, porque es una oportunidad para comenzar una vida nueva. Y ahora sí, ya para despedirme, lo último que les quiero compartir es que nos hemos enterado que tanto Gigi Goode como Jada Esen Holes una vez más están en competencia cabeza a cabeza. Y es que las dos han sido nominadas como mejor personaje de reality para los próximos People's Choice Awards. En el Twitter, ustedes pueden encontrar, si van a las redes de ellas, el link que los va a llevar directo a donde pueden votar. Así que ya saben, las dos están nominadas en la misma categoría. Vamos a ver si Jada vuelve a ganarle a Gigi, pero yo estoy casi segura que en esta ocasión Gigi le va a arrebatar el premio a Jada. ¡Ojo! En caso de que ganasen una de las dos que están representando a RuPaul's Jack Race, porque a lo mejor hay otros nominados que no son del reality, tienen más fama y se pueden llevar el premio. Recuerden que el People's Choice Awards es el premio que se entrega cada año por parte del público a sus artistas favoritos de la televisión, la música y el cine. Así que continuaremos informando. Gracias por pasar, los quiero mucho. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, déjenme saber. Y bueno, pues estamos en Twitch, Anika Leclerc. En todas mis redes sociales también me encuentran por Anika Leclerc. Twitter, Facebook, Instagram, tenemos un Discord, tenemos un Telegram, tenemos de todo. Visita mi sitio web, mi tienda online, Anika Leclerc.com y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Bye.